La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad sevillana de Lebrija por doce robos y hurtos de maquinaria y aperos varios que había robado durante los últimos cuatro años y que almacenaba en varios trasteros de su casa de campo, sin otro fin que su simple acumulación. Se ha intervenido un remolque, motores de diferentes tipos, bicicletas, placas solares, baterías grandes de la autopista A4, entre otros efectos. La Guardia Civil ha detenido un remolque, motores de la autopista A4, entre otros efectos.